Real Madrid goleó 7 a 1 a Deportivo La Coruña, mira. Buena pelota para Lucas Pérez, el centro, esperan del otro lado, atención, gol. El Deportivo de La Coruña, Adrián. No lo pueden creer los madridistas, señores, gana el Deportivo La Coruña. Va la pelota, bien jugada para Marcelo, atención. Marcelo, el centro, ahí está. Gol del Real Madrid, Nacho. Llega el empate del Madrid, 1 a 1. Le pasó Marcelo, Juanfran no marcó nada, por favor. Bale, Bale para la zurda, Bale al arco, golazo. Ahora sí la casa está en orden, gana el Madrid. Erra un pase en 10 millones. Viene el centro, gol. El Real Madrid ahora sí se va camino a la goleada. Le gana 3 a 1 al Deportivo, punto penal. La pelota va para Cristiano, destaco para Modric. Qué lindo gol. Buena pegada desde la puerta del área. Lujosa pegada de Modric para el 4 a 1 del Real Madrid ante el Deportivo de La Coruña. Vendrá el centro, espera Cristiano para el gol. La empuja de zurda, llegó el gol de Cristiano, el gol de CR7. Gana el Real Madrid 5 a 1. Lleva al fondo para el centro Carvajal. Cristiano, gol. Sí, 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 sí. Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que pone su cabeza. También puso la cara. Golpazo para el Deportivo de La Coruña. Que pierde 6 a 1. Resultado tenístico en el Santiago Bernabéu. Mirá, ahí está, cortecito. Al costado del ojo. Pelota al segundo piso de la cancha. Barán, la pelota suelta. Nacho, gol. Mirá, el Real Madrid, Nacho, doblete para el zaguero central. Por eso pone el séptimo. 7 a 1 el Madrid.